Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito de una recomendación de un portacelular para su motocicleta Entonces, pues aquí está el que yo mandé a pedir Se los voy a enseñar como es, armarlo e instalarlo Así que pues, sin nada más que agregar los invito a que se suscriban al canal Le den like al video y que me sigan en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram Que allí contesto algunas de las dudas que tengan Y también si tienen alguna sugerencia de video déjenmela saber en los comentarios Vamos a comenzar Bueno pues este portacelular lo mandé a traer de AliExpress Y pues les voy a ahorrar la abierta del paquete Se viene super empaquetado ¿no? y venía más todavía Bueno pues aquí tenemos los plastiquitos que van a obtener el celular Que van en el portacelular Aquí están, nos mandaron la llavecita Y bueno aquí están los plásticos y los metales con los que vamos a armar Tiene aquí también otros plásticos Y en último lugar pero no menos importante Que aquí viene el portacelular Bueno lo que me gustó de este portacelular es que tiene cinco Se puede decir dedos que pueden agarrar tu celular de una manera ergonómica Y también que yo tengo un celular que es grande Bueno y al ser grande mi celular pues debo de conseguir uno que quepa Porque luego ahí dependiendo del tamaño de tu celular Mandas a traer un portacelular con la expectativa de que hay que abrir tu celular Y resulta que es más chico el portacelular Entonces pues debes de buscar uno que más o menos se adapte a tu Al tamaño de tu teléfono Vamos a abrirlo La verdad es que viene muy bien empaquetado Entonces aquí puedes meter jamón y guardarlo Bueno aquí está Como premisa tenemos aquí el celular Este plástico va aquí en medio Y aquí trae una especie como de calcomanía La cual debes de retirar para poder pegarlo aquí Y que no se raye tu celular con el plástico de aquí Porque este plástico es resistente, es duro Si puedes rayar tu celular Entonces con esta gomita le quitas la calcomanía de aquí Y se pega en esta parte Miren lo que les decía Se despega Y esto ya viene limpio, está recién impuesto Y se pega Vamos a meterlo en toda esta orilla Todo esto que se embone bien Y listo Aquí vemos que entró Pues presionamos aquí Que es donde tiene el pegamento Para que pegue O sea que para que se pegue Listo Aquí ya está Una vez que ya hemos pegado aquí el plástico Vamos a tomar Ahora vamos a tomar la parte del tubo O la parte plástica que lo va a sostener De esta parte de aquí atrás Vamos a hacerlo Vamos a abrir Sacar con mucho cuidado las cosas porque Trae tornillitos y se pueden caer Armarlo no tiene mucha ciencia pero pues es como les digo para principiantes Ahora vamos a sacar también las piezas de aquí Que esta pieza de aquí Esta es por lo menos la más grande Que es la que ahorita me interesa para poder armar el resto Esta es la que va sujetada Al tanto al manubrio Como al Como a esta parte de aquí atrás Una vez que está armado el cuadrito este de plástico Aquí tiene que ir armada esta Así en esta posición Vamos a hacerlo Ponemos Acostamos el plástico Y ponemos una base de este lado Una bolita de este lado Y la otra bolita de este lado Abrazamos con Este Con el otro plástico Y una vez que ya estén abrazados De esta manera Vamos a introducir Aquí Nuestro tornillo Y vamos a subirlo Ya estando aquí en esta posición Pues le ponemos sus rondanas Y apretamos con Y esta pieza pues va enroscadita Como pueden ver el armado no es difícil Vamos apretando 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 Este de aquí De esta llavecita Se podría decir Si tú lo aflojas Puedes mover Esta cosa para arriba O para abajo Según en la posición Que te quede bien en tu moto Entonces yo ahorita Lo voy a mantener Fija y dura Y ya en la hora de montarlo Les voy a mostrar Como me queda En qué posición Me queda a mí bien Una vez que ya está aquí Montado esto Hay que apretar Y hay que apretar Hasta aquí Ahora vamos a armar Esta parte Pero esta parte Ya va en el manubrio Entonces voy a enseñar Bueno amigos Como pueden ver Este desde mi perspectiva Está muy grande Y está muy cerca Al conductor O sea aquí Son casi 15 centímetros Más o menos Y en posición Del manubrio Si yo lo pongo aquí Me va a estar tapando Tanto el velocímetro Cualquier cosa Y lo siento Muy cerca del conductor Entonces primero que nada Hay que buscar la posición En la que lo queramos poner Para que no nos estorbe tanto Yo creo que si no Lo pongo aquí En esta parte de acá Lo voy a poner Aquí abajo En esta parte Para que no me quede Tan cerca Está bien chido Y todo Pero si está muy largo Este de aquí Y este plástico De aquí Viene en medidas Yo el mío lo pedí Este es de 6 centímetros Creo que 5 centímetros Y hay de 9 O sea Hay de 9 centímetros De largo De este plástico Entonces por lo tanto Quedaría más cerca Entonces depende de tu moto También tienes que revisar Las especificaciones Muy bien Del producto Bueno pues ya que tenemos Aquí los plásticos Vamos a sacarlos Con cuidado Porque trae muchas Torquitas Y plastiquitos Y todo el rollo Para que Miren por ejemplo Aquí Trae la llave Trae la otra parte Que va a presionar En el tubo Pero también trae Todas estas gomitas Entonces este Pues tengan cuidado Con esas De no perderlas Que no vienen repuesto Solo vienen estas Bueno amigos Que yo los voy a dejar De este lado Porque si lo pongo aquí En esta parte Me queda muy cerca Del tanque Y no me gusta Tenerlo cerca del tanque Porque con mi red Estorbaría aquí Para cargar algún bulto Entonces pues lo voy a poner En esta posición Lo más despegado Que se pueda del tanque Y ya en esta posición Vamos a enseñar Como se arma Vamos a meter Tomamos este plástico Y lo metemos aquí Este tornillo Y esta gomita Es la que vamos a poner Aquí en el manubrio Para que no No este Se raye O choque plástico Con metal Pues esta gomita Va aquí en medio Vamos ahí Como pueden ver Aquí ya está la gomita O plástico Este que viene Y aquí vamos a meterla Con los tres Estos Estos tres Hacia abajo Metemos ahí Metemos Una rondana Aquí abajo Entonces apretamos 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 Y en la otra Y en la otra También En el otro tornillo Ponemos La otra Rondana Y en la otra Y en la otra Y en la otra La rondana Ponemos la otra Y listo pues Ahora nada más es prezino y apretarlo Una vez que separen las tuercas ahí Pues yo creo que ahí se va a quedar Y pues ya con su llavecita que nos dio Y miren Nada más Recuerden apretar simultáneamente Unas tres vueltas y tres vueltas Tres vueltas y tres vueltas hasta que aprecie el tubo Si no va a quedar seco ¡Listo! Y una vez que ya pusimos las tuercas Pues les ponemos sus gomitas Aquí para que no se van los tornillos O las tuercas Bueno recuerden que les dije que esta la podemos Yo por ejemplo si yo aquí llevara mi celular Quedaría muy hacia la derecha Entonces con este aflojamos esta Esta tuerca o esta llave de aquí Y lo orientamos hacia donde mejor nos quede Arriba o abajo o arriba O abajo Yo creo que para mi en esta posición Está bien Tenerlo y apretar Una vez que ya está apretado pues Así es como se hace la instalación Bueno como les decía Pues como pueden ver aquí queda Abrazado en esta posición Deben de quedar Abraza totalmente la gomita aquí Cuidando de que no choque el plástico con el metal Y que no se dañe tu manubrio Este En esta posición también quedó como Abrazando Como se referencia con esto Así en esta posición Y en este tornillo Que es estos que están acá Pues ya metimos las tuercas Estos los taponcitos Son los que les decía Que son más como estéticos Para que no se vea el tornillo Y así quedaría Les digo desde mi perspectiva Queda muy alto Miren aquí se ve Queda muy alto en Comparación hacia el Hacia el piloto Pero pues Este es el más cortito que encontré Este Pero igual voy a ver como funciona Quedan alto Creo que es cuestión de acostumbrarse Yo lo veía alto Ahorita ya lo he hecho a parrito también Entonces Pues así es como queda Con esto concluimos El armado Y la instalación De este portacelular El link del portacelular Se los voy a dejar en la descripción del video Sin más que agregar Los invito a que se suscriban al canal Le den like al video Que lo compartan Déjenme un comentario Sobre si tienen alguna sugerencia de video O también si tienen alguna duda Sobre algún otro video Mándenme un mensaje directo A mis redes sociales Que estaré dejando en la descripción del canal Nos vemos en el siguiente video Buenas rutas